1, 2 y 3 En las cunas de nuestro país vive la vicuna Un animal le vemos a la nana, de ellos somos los dios al andar Mi niña bonita de los Andes, mi niña bonita de los Andes Sol, 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 sol En las cunas de nuestro país vive la vicuna Un animal de guasa lana, bellos ojos al sol andar Mi niña bonita de los Andes Mi niña bonita de los Andes Sol Mi niña bonita de los Andes